¿Por qué permitió este delito? Quizás, es cierto, no aparezca tu firma, pero sí te hizo con su conocimiento, porque es la titular, ¿no? Truenan diputados contra Rosario Robles. Estas son las 5 del martes 16 de octubre. Rosario Robles acudió a la Cámara de Diputados a una comparecencia dominada por los señalamientos de desvíos en Sedatu y Cedesol bajo su gestión y el retraso en la reconstrucción tras los sismos. Marca la confianza por parte de la ciudadanía y las instituciones al no haber caído los responsables del posible daño alerario por cerca de 11.000 millones de pesos durante su gestión como Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario de Vista. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso que la Secretaría de Salud infló en un 30% su cifra de cobertura de vacunación de niños menores de un año. Aprovechando el reconocimiento al colectivo Solecito de Víctimas de Desaparición, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a México implementar de manera eficaz la Ley General sobre Desaparición de Personas. Para alentar con urgencia al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces tendientes a remontar el doloroso flagelo de la desaparición. Ante la llegada de más de 2.000 hondureños que huyen rumbo a Estados Unidos, autoridades de seguridad y migración se preparan para revisar que cumplan con requisitos de ingreso si quieren cruzar por la frontera de Chiapas y Guatemala. El Instituto Nacional de Migración detectó a 123 centroamericanos que viajaban en la caja de un trailer en Tabasco y otro grupo de 100 en las mismas condiciones en una carretera de Coahuila. Recuerda seguirnos en Twitter en arroba reforma nacional y en www.reforma.com